... Bueno, Ministro, destacaba las garantías que da esta reforma. Sí, nosotros hace tiempo que estamos contentos de que se ha aprobado el código del proceso. Nosotros participamos en muchas instancias internacionales, Marcosur, UNASUR, una reunión de ministros iberoamericanos, vamos a foros en Europa y siempre nos preguntan si todavía seguíamos con el proceso inquisitivo, cuándo íbamos a cambiar al acusatorio. Naciones Unidas nos planteaba esas cosas y bueno, se ha aprobado. Esto va a empezar a funcionar más o menos dentro de dos años, pero para llegar bien a esos dos años hay que pasar por instancias de capacitación, que es lo que nos proponemos hacer con la fiscalía. ¿Cómo va a ser esta capacitación, Ministro? Y hay una comisión que va a determinar justamente cómo va a ser y se va a hacer con capacitadores nacionales e internacionales. Y los temas son los que más preocupan a la población. Fue dicho, delitos contra la propiedad, violencia, delitos contra la persona, y que en este momento es lo que más preocupa a la gente. Ministro, ¿va a pedir una reunión con la Suprema Corte de Justicia por las armas encontradas en el barrio de Tuzanguá? No, yo voy a pedir una reunión con la Suprema Corte de Justicia porque entendemos y repetimos continuamente que tenemos que estar en línea y todos los actores en el plano de la seguridad. Y a veces tenemos algunos elementos que parecen que no saliéramos de la línea, entonces conviene conversar. Ese tema fue planteado a partir de una reunión académica, la presentación de un libro por la Corporación Andina de Fomento, donde hablaba precisamente, en uno de los capítulos del libro, la necesidad de que haya coordinación y trabajar de forma, digamos, unificada los actores que participan en los eventos de seguridad. Yo dije que compartía lo que el libro planteaba y mencioné que a veces no pasaba eso, y hice alusión sin dar nombres, sin ser muy preciso a lo que pasó. Bueno, a partir de ahí, es la tarea de ustedes, ver a qué me estaba refiriendo, me dieron nombre, yo no lo hice, y a partir de ahí hubo opiniones. Bueno, yo también volví a hablar porque si se señalan cosas que me parece que no, también yo las converso, pero ese no es el tema, el tema tiene que ser mucho más amplio, hay muchas más cosas para decir. Entonces vamos a pedir, sí, una entrevista. ¿Le llamó la atención que se manejara en los medios de prensa de que como que se había roto la luna de miel entre el gobierno y la Suprema Corte de Justicia por sus declaraciones? No, eso es una exageración enorme, me parece. No sé si hay alguna luna de miel, además. Y por otro lado, tampoco sé si se ha roto, si lo hubiera, si se rompió. Muchas veces hemos dicho cosas que tienen una opinión diferente, eso no quiere decir que rompa nada. Nosotros hemos conversado muchas veces con la Suprema Corte a raíz de problemas o incluso sin problemas para profundizar acuerdos. Así que no creo que haya pasado eso. Me llama la atención que se diga, pero no creo que haya pasado eso. Y Mr. Rosén hablaba de cosas que no están bien. ¿A qué, básicamente, a qué se refiere? No me doy cuenta la pregunta. Recién cuando le preguntábamos sobre la reunión de la Suprema Corte y cómo se actuó. Usted decía que hubo cosas que no están bien. No, pero siempre hay cosas que no... Siempre hay contradicciones. Cuando se trabaja en distintos ámbitos de un mismo problema, puede haber alguna contradicción y siempre la hemos hablado. Una de las veces que fuimos a hablar es porque entendíamos que había que tener más en cuenta las pruebas que proporcionaba la videovigilancia y lo que eran las filmaciones. Y nosotros lo hablamos con la Suprema Corte. La Suprema Corte compartió lo que decíamos, además. Pero también nos dijo algo que ya sabíamos, que los jueces tienen dependencia técnica. Y además en esa reunión tratamos de dejar claro algo que no sé si quedó claro cuando hablamos a través de la prensa. O sea, que nosotros lo que pedíamos es que se usara el mecanismo, no que se extrajera las mismas conclusiones. Si nosotros llevamos un video y el juez mira el video y entiende que aún el video no le da las garantías suficientes para procesar a alguien, está bien. Está bien. Es una opción del juez. Pero por lo menos que lo mirara. Ese era el planteo. Y hoy yo creo que la gran mayoría de los jueces están usando el video como instrumento. Me refería a ese tipo de cosas y yo creo que en general se han solucionado. Ministro, ¿cómo toma la crítica del Instituto de Derechos Humanos sobre accionar a la policía con la detención de un hombre con su hija? No, yo lo tomo como una denuncia que hace que tenemos que investigar. Así que no voy a hacer ningún comentario porque vamos a ver. A lo mejor tienen razón. A lo mejor no, pero lo tenemos que investigar. Y en eso está. A lo mejor no, pero lo tenemos que investigar. A lo mejor no, pero lo tenemos que investigar. Gracias.